Universidad de Matehuala, 20 años educando para la libertad. Voy a pedir a 5 personas que se levanten porque voy a hacer una actividad. Al final de mi plática les voy a hacer una pregunta a cada gente. Entonces, otra vez, quiero que alguien tome la iniciativa y que se levante. Solo 5 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mujeres valientes. Los muchachos. Ah, claro, claro. Lo entiendo. Bueno, solo quiero que se presenten porque yo sé que no tengo tiempo de conocernos a todos, pero sí los estoy viendo a todos, por eso quise que se movieran. Pero quiero que se presenten porque quiero saber qué estudian y qué los motivó a venir a mi plática. Vamos por ahí. Señor María, yo me llamo. Ah, qué bueno, María. Bienvenida. Mucho gusto por haber venido. Muchas gracias. Me llamo desde el 16. Ahí. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Y para ti? Me llamo Lisbeth, soy yo. ¿Usted tiene una canción también? ¿Todos Lisbeth? Sí. Sí, ok. Sí, me interesa mucho, pues, porque se me hace muy interesante por su gente. Ah, ok. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mónica. También estoy en el lugar de la astronomía. Y, pues, me interesa aprender más, de, 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 de elaboración y buscar. Ok, bueno, muchas gracias. Y la última, pero nada más importante. Me llamo Jochi. Este, soy el de la astronomía. 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 Este, me gusta... ¿Cuánto estoy aprendiendo? El de la astronomía. Ok, bueno, pues, muchas gracias. A todos los que no se pararon, quiero que se acuerden de estas caras. Porque, si se me olvida, ustedes me van a decir que se acuerda al principio. Porque, después, cuando diga que voy a comprar, ustedes saben que se acuerda. ¿Verdad? Jajaja. Bueno, ya se pueden sentar. Muchas gracias. Eh... Bueno. Como ya lo dijo el licenciado Gamaliel. Mi nombre es Rufel Trujillo. Yo estudié también la carrera de astronomía en Monterrey. Y, hace mucho, pues, me empecé a ir del país, dejando a mi familia. Un poco triste por eso. Pero, porque yo también tenía muchas ganas de descubrir... de descubrir como ustedes. Eh... Como ella dijo. Aprender sobre los platillos. De donde son. Aprender, ah... Cómo trabajar en otras atmósferas. Porque, estando fuera de México, no trabaja hasta mexicanos. A veces sí, pero no siempre. Entonces, es un poco difícil en ese tema. Y, después, súmale que no está tu familia. Y, súmale que va a llegar y no tienes dinero. Y, súmale todo lo demás. ¿Ok? Pero, es un reto. Y, es un reto que lo hagan. No les estoy pidiendo que trabajen de México, no. Pero, si tienen esa intuición, agárrenla y amárrenla a ustedes y váyanse por ella. Y, les va a servir de mucho. Se les prometo. Eh... Siguiente. ¿Quién conoce Etihad Airways? No. ¿Ah? ¿Alguien dijo yo o no? No. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado? ¿Alguien que se imaginen qué es? Es un restaurante. Eh... Su base está en Abu Dhabi. Y allá vivo yo. Ah... Eso es honestidad. ¿Ok? Ah... La gente de las compañías aéreas se preocupa por transportarte. ¿No? No por darte de comer. Te dan de comer porque si no te deshidratas y te mueres ahí. ¿Y qué hacen? No pueden hacer nada. Entonces, ahorita les voy a presentar un video de lo que es la empresa en la que trabajo. Espero que les guste. Esto lo hice yo, obviamente. Es de la empresa en la que trabajo. Eh... Si tienen alguna pregunta durante la plática, les voy a pedir, por favor, que la guarden y me la hagan al final de la plática porque si no, si me interrumpen, se me olvidan y luego ya no vamos a terminar hablando de nada. ¿Ok? De eso me les pongo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les parece el video? ¿Ahora ya tenemos una idea de lo que es Etihad Airways? ¿Sí? Bueno, pero yo no vine a reclutar gente de Etihad Airways, ¿ok? Ni a venderles la marca. Solamente les quería enseñar donde yo trabajo para que me conozcan un poco. Pero lo que quiero hablar de ustedes con ustedes es qué va a pasar con ustedes en los siguientes seis meses o un año o dos años. Pero no les voy a decir su futuro porque no puedo. Que alguien lo pueda usar y lo comparta con alguien porque eso es todo lo que quiero. Que a alguien le sirva que yo haya venido acá a compartir mi experiencia, ¿vale? No quiero que se me aburran, que se me duerman. Si estoy hablando muy despacio o muy rápido me pueden decir. Me paro, hacemos una pausa y continuamos, ¿ok? Entonces, ahora que ya vimos el video de Etihad, ya tienen una idea de que no es un restaurante, que no es un lucero. Es en un avión, ¿ok? Mi rol en Etihad es cocinar. Pero, a comparación de todos los otros trabajos que tenemos aquí en México con cualquier otro país, no es cocinar en una cocina cerrada con puros cocineros y estar haciendo malas palabras. Y aquí eso lo seré en todos porque saben que es cierto. Entonces, el vocabulario aquí lo tengo que cuidar mucho porque si viajar en un avión es caro. Imagínense viajar en un avión donde tienes un botler, donde tienes un chef y donde tienes a una persona que te va a decir si quieres que te haga la cámara, si quieres que te prepare el baño para que te bañes y todas estas cosas, ¿ok? Entonces, las personas que pueden pagar esto son personas muy importantes para empezar, muy educadas y que saben por lo que pagan. Entonces, el reto aquí es cocinar, no sé ruido, cocinar, no estar gritando, cocinar y no estar de mal humor porque la cocina es abierta. La cocina, estás cocinando y de repente está aquí el pasajero y llega y te dice, ah, ¿cómo está? ¿y de dónde es esto? Y tú no le puedes decir, me espera porque estoy ocupado. No. En una cocina, sí podemos decirle, a ver, espérate, no estoy cocinando, ¿no? Pero acá no, porque entonces este pasajero se va a pejar. ¿Y qué va a pasar? Te van a hacer un recorte, ¿ok? Entonces, son muchas cosas que tienes que cuidar, pero lo más emocionante es que sigues cocinando. Y lo que más emociona a mí es que estás viajando. No sé si a ustedes les apasiona viajar o no. No les pido que se vayan a viajar con Etihad Airways, pero si quieren irse a otro país y experimentar lo que es, porque hay personas y tuve amigos que se fueron a otro país y les dio como el pajón y no pudieron vivir solos. Porque acá está tu mamá, acá está tu papá, acá están tus hermanas, tú tienes que hacer la ropa, tú tienes que ir por tu súper, medir el dinero, si te gusta la fiesta, medir cuánto vas a tomar, que creo que es lo más importante, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todo eso queda a un lado si en realidad te apasiona lo que haces. Y yo por eso estoy aquí, porque me apasiona lo que hago y para mí es como trabajo, porque si fuera trabajo, yo ahorita estoy de vacaciones, vine de vacaciones a México porque es casa de mi hermana. Entonces, si fuera trabajo, para mí, si sintiera que fuera solo trabajo, le hubiera dicho a la licenciada María, vamos a ver que otro día, porque estoy de vacaciones. Eso es lo que tienen que encontrar ustedes. Y aún están a tiempo, si cocinar no es lo suyo, cámbiense ahorita, porque es algo muy duro. Ahorita sí, yo estoy viajando y la presión es en el avión y todo, pero antes de eso tuve experiencias horribles. Horribles donde lloré y no estaba mi mamá, donde lloré estaba mi papá y donde lloré y no había nadie. Estás tú solo. Pero eso es lo que te va a hacer crecer como persona, ¿ok? Entonces, eso te va a hacer definir si es tuyo o no, porque si algo te hace llorar y te alejas de eso, entonces es lo tuyo. Pero si algo te hace llorar y te aferras a eso, entonces es porque es lo tuyo y porque lo disfrutas. Y aunque tengas momentos malos, lo vas a seguir disfrutando adelante, ¿vale? Y no se vayan por la cocción del dinero porque todos sabemos que aquí en México no es buen pagador. Cocinar es por amor. Aquí en México es por amor, ¿ok? Entonces, esto también les va a ayudar que si gano bien poquito o que si gano bien, al final del día ganen bien o ganen mal. Si tienen todo el dinero en su cartera, pero están cocinando 14 horas diarias, no van a ser felices, ¿ok? Entonces, les voy a dar respuesta a la siguiente adquisitiva para explicarles cómo llegué aquí. Esto es un poco de lo que yo hago. Como les digo, les platico hoy, mi especialidad es la repostería y en Etihad no contratan reposteros. Entonces, la cuestión es que no se cierren a un nicho porque cuando se cierran a un nicho se cierran todas las puertas que pueden tener a un lado de ustedes y quizás ustedes ni siquiera saben que son capaces de manejarlas y al encerrarse en un nicho, pues ahí se quedan las oportunidades y se cierran. Es como una burbujita, ¿ok? Entonces, si a mí lo que me apasiona es la repostería, esto pues es parte de mi trabajo, no en Etihad en las compañías que he estado antes. Entonces, si ustedes, como les dije, se cierran, imagínate que yo hubiera dicho, no, pues son reposteros, pero es que yo quiero viajar, pero ahí no contratan chef reposteros. Pues, ¿qué haces? Nada, ¿no? Nadie va a venir y te va a decir, no, no, inténtalo. Tú tienes que tomar iniciativa. Y tienes que tomar iniciativa a que te tome meses o años. A mí me tomó alrededor de 11 meses que me contrataran en Etihad. La primera vez me rechazaron y estábamos misteriamente, pero dije, yo quiero. Entonces, te tienes que esperar, tienes que volver a aplicar. Y si te rechazan, si en realidad quieres eso, pues vas a esperar. Si no quieres eso, bueno, pues te buscas otra cosa, pero no caigan en el conformismo. Porque cuando caigan en el conformismo, imagínate que yo fuera solo chef repostero y alguien me dice, oye, ¿me haces un mole? No, yo nada más hago pasteles. Pues no. O creen que está bien. Claro que no. Y no es que esté bien o que esté mal, porque si tú eres feliz haciendo eso, bueno, pues, cada quien, ¿sabes? Pero yo soy una de las personas que creen que entre más oportunidades tengas, más diversidad de explotarte a ti mismo tienes. Porque, ¿qué tal si nunca has hecho el mole y lo haces y te queda muy rico? No le va a quedar con mi mamá, pero le va a quedar. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, de cuando yo inicié mi carrera como repostero, que descubrí que era lo mío, cuando tuve la primera oportunidad de irme por el país y trabajar, el primer reto que enfrenté fue una llamada telefónica en inglés. Porque mi inglés no era tan bueno, entonces, yo estaba muy nervioso y no sabía que me iban a preguntar, porque ya mis tres compañeros antes de mí estaban, yo los veía en la ventanita y estaban hablando con el teléfono y se tardaban como 10, 15 minutos. Y yo dije, pues, ¿qué me iban a preguntar? Y, ¿sabes? Y, al final, sí, me hicieron preguntas, como dos preguntas técnicas, de dos o tres pasteles. Pero, cuando termino la llamada, me dice el chef, eh, bueno, sí, sí me gusta y te vamos a avisar en dos o tres semanas, pero no voy a hacer pastelería. Y yo decía, ¿me tienes todo el día aquí para que me digas que no vamos a hacer pastelería? Yo estaba muy desilusionado, pero les digo, no se cierren a nada, no se cierren a nada, siempre tengan esa, eh, ese chispa ahí adentro, tratando de salir de su cabeza, para que traten de hacer algo diferente. Eh, porque cuando él me dijo eso, pues yo me quedé pensando y dije, ¿le digo que sí o que no? Pero ya me faltaba bien poquito tiempo para iniciar mis prácticas, le dije, bueno, pues me voy, y le dije, pero, te voy a pedir que si hay una oportunidad de pastelería, pues a mí me gustaría estar ahí, porque es mi área donde soy bueno, ¿sabes? Ustedes tienen que saber que son buenos, tienen que aceptarlo, porque los mexicanos no aceptamos que somos buenos, y eso es muy malo, entonces después la gente se aprovecha de uno, ¿sabes? Si, si, si tú dices, si tú sabes que eres bueno en pastelería, o si eres bueno en la cocina fría, o si eres bueno haciendo chicharrón, tienes que ser el mejor haciendo chicharrón, ¿ok? Y tienes que saberlo, porque nadie te lo va a venir a decir, porque hay gente que te va a decir que sí y hay gente que no, pero tú tienes que estar seguro de que sí es lo que yo, ¿vale? Entonces yo me fui a Estados Unidos, la primera barrera que enfrenté, obviamente, es donde voy a vivir, y cómo voy a sobrevivir, porque no hablaba bien inglés, ¿no? Esa es otra cosa, que si se quieren ir a otro lado, no estén estudiando inglés 24 horas, 7 días a la semana, si se quieren ir a España, porque es una pérdida de tiempo, tienen que estar enfocados en lo que quieren, y saber para dónde van, ¿vale? Para que no pidan su tiempo, y cinco años después que se gradúan, van a decir, ah, me voy a España, pero ¿para qué aprendes? Si no te lo van a pedir, ¿vale? Entonces, si te vas a ir a Alemania, entonces te metes a estudiar alemán, por fuera de la escuela, o en la escuela, no sé si aquí hay las clases de idiomas, Inglés, Francia, Vale, en francés, por eso tienen también, si quieren ir a Francia, yo estoy lo recomiendo muchísimo, porque cuando estuve allá, fue, yo creo que la experiencia más bonita que tuve en cuestión culinaria, no vivía en un lugar muy grande, y lo compartía, pero estar en esa cocina, y estar hablando en francés, y conocer la cultura, y la comida todos los días, es otra cosa, es una experiencia que aquí no te la pueden explicar, yo no se las puedo explicar, sí les cuento cómo fue y todo, pero no se los puedo transmitir, es algo que no se transmite, es como si le quieres transmitir la comida dominicana a un chino, pues sí, se va a imaginar de todo, pero una vez que vea mi prueba de obstáculo, es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Estados Unidos, estuve trabajando en la carnicería, que a mí no me gusta la sangre, y en la cocina fría, en la cocina fría, como era un hotel muy grande, hacíamos unos contenedores así, enormes, de ensalada de papa fría, entonces imagínate agarrar la mayonesa, tenías que poner guantes, unos guantes acá, agarrabas la mayonesa así, y luego, bueno, tus guantes tenías que mover todo esto, y así, yo lo moví así, porque me daba mucho asco, no es que la comida franala, la salada de papa era buenísima, pero la sensación de estarle moviendo ahí a la mayonesa con la mutaza y todo lo que le poníamos, pues no es lo mío, yo no lo disfrutaba, pero dije, bueno, va a pasar unos dos meses y luego me cambia, pero no pasó, yo estuve dos meses casi ahí, hasta que un día, yo estaba, me dice, ponte a cocinar estos espárrabos, pero los espárrabos, ellos ponen el gris, y yo le dije, pues no me dijo, ¿cómo no? entonces, oye, eso es algo muy malo, debe de preguntar todo, eso fue mi error, pero agradezco a mi mente que no se acordó de preguntar cómo lo quería, porque eso cambió toda la experiencia de Estados Unidos, yo agarré los espárrabos y voy y los pongo todos en la plancha, y los estoy moviendo, y así no los quería, entonces viene la encargada, la chef encargada, y es una cocina, como cuatro veces esto, porque es un hotel muy grande, cuatro veces el espacio aquí, y es totalmente abierta, todo el mundo está cocinando en todos lados, y viene la chef detrás de mí y me empieza a gritar, y todo el mundo para y están viendo cómo me gritan, y yo, y che, pues ¿qué estoy haciendo aquí? ¿sabes? pero me amane, eso es, eso es, una recomendación que les puedo dar, y que ojalá les sirva algún día, el día que tengan que hablar con su jefe, agarren un lazo, un mecánico mía, amarren lo que se tengan que agarrar, y después algo, porque si ustedes hablan así, una, su jefe va a creer que ustedes son engreídos, engreídos, para creer que el orgullo lo tienen acá, y aunque así sea, que ustedes tengan el orgullo de que, que lo sepan manejarlo, ok, porque lo que yo le dije, bueno, está bien, no te pregunté cómo los quería, tampoco me dijiste cómo los quería, ok, entonces, me dijo, eh, que me fuera, me fui, y le dije, a, a chacarictivo del hotel, le dije, mira, yo estuve contento en el hotel, estuve contento con la experiencia, pero no es lo mío, y no estoy siendo feliz, y todos los días, reniego, porque no lo quiero hacer, lo hago, pero no lo quiero hacer, ¿sabes? tengo corazón, es lo que quiero decir, tengo corazón, yo no lo quería hacer, lo hacía, porque estás aprendiendo, es otra cosa, si quieres, la de papá, ¿no? pero, o sea, de corazón, yo no lo quería hacer, entonces, me dijo, bueno, espérame, dos semanas, y voy a tratar de moverte, en un transcurso de una semana y media, cortando, una pierna de cerdo, porque teníamos, la sierra, entonces, no sé si la han usado, en nuestras prácticas, pero pues la sierra, tienes enfrente de ti, estás cortando el cerdo, así, me llevé el dedo, y le dije, ah, porque mi abas sabe, ahí está, la intestiga, a mí no me gusta la sangre, y cuando veo la sangre, se acabó, entonces, me corté el dedo, y empezó a sanar, bastante, y lo más cercano, a la camionería del hotel, era la pastelería, entonces, fui con el cocheche pastelero, y le dije, oye, tendrás un hielo, guau, para ponerme, porque está sanando mucho, y me llamo, entonces, le pusieron hielos, y todo, y yo nunca había platizado con él, en sí, en persona, yo lo había visto, había saludado y todo, y me preguntó, ¿qué estabas haciendo, leí, y me dice, ¿cómo te gusta la pastelería? le dije, pues ya les dije, le quiero a Lemir, le dije, sí, o sea, yo me quiero mover, he trabajado ahora, y he trabajado allá, le dije, y me dijo, bueno, dame dos, tres días, y vemos si me puedes mover, porque era una temporada no real, entonces, eso, aquí, otra vez, que yo voy, hay muchas oportunidades, mi oportunidad, fue que me corté el dedo, no lo hice a propósito, pero, pues de ahí salió, ¿no? entonces, a los tres días, me pasaron a la panadería, que sí me gusta, comer el pan, pero no me gusta mucho, hacer la panadería, porque es muy tardada, entonces, yo cuando hago el pan, o hago cualquier cosa, de panadería, estoy esperando, nada más, que te metes, y cuando te lo comes, y no te duele el estómago, porque está caliente, y tu estómago no lo puede, no lo puede procesar, pero bueno, entonces, estuve dos meses, en la panadería, y el señor de la panadería, no me, no me cariña, no le callaría, no lo sé, porque yo hacía bien el pan, porque, como no, no lo podía comer, lo que estaba haciendo, pues comía el horno, en tu institución, en tu trabajo, entonces, le das un pie por pan, fermenta a gusto, le das un pie por pan, en la fermentadora, y en el horno, entonces, te sale bien, ¿no? y ellos, como ya tenés muchos, muchos años ahí, ya se desesperaban un poco, y lo metían antes, o lo metían después, se les olvidaba, pero cuando tú estás aprendiendo, pues, como estás aprendiendo, pues le pones atención a todo, no, y lo que sí les recomiendo, es que hagan todo, lo que les piden, háganlo como se les piden, ¿ok? pero, si ustedes ven o consideran que está mal, un día, con ese tiempo, cámbienlo, y digan, oye, mira, lo hice así, pero no vayan a hacer 100 kilos de harina, ¿verdad? si le echan a perder, no, no vayan a dar a los menos, pero, si es 100 gramos de harina, hagan una prueba, o si van a hacer un caldo de res, o un caldo de pescado, uno les lo crees que van a tener lo que lleva, el 10% de la receta, háganlo ustedes, y digan, mira, esto es como yo lo hago, y siento que está rico, si les pueden decir sí o no, no, yo creo, no lo pueden correr, porque es 100 gramos, y si no les gusta, pues el pongo, al final del día, se trata de estar buscando, y abriendo las oportunidades, ¿ok? no se estanque para nada, ni en la escuela, ni después de trabajo, porque como les decía, en, ¿cuántos años se la duran? 3 años y medio, bueno, en 3 años y medio, ustedes van a recibir su diploma, y la van a ver, y van a decir, ¿y ahora qué? se los juro, porque me pasó, a mí, y me llevó mi diploma, y dije, yo nunca voy a ir a la escuela, pero no, eso está muy mal, porque, no deben de esperarse, a que llegue su diploma, a mí me pasó, pero yo ya tenía trabajo, porque, desde antes de salir de la universidad, busqué mi trabajo, porque, lo ves con tu familia, con tus amigos, o amigos de tu familia, que, sus hijos, o sus primos, o sus hermanos, se gradúan, y están 6, 8 meses, un año, esperando a que les llegue el trabajo, ¿vale? Entonces, lo que voy, es que busquen sus utilidades, un año antes de graduarse, empiecen a buscar, empiecen a ver, en dónde quieren encontrarse, cuando se les duelen, y empiecen a ver, qué es lo que quieren hacer, si quieren hacer tacos, si quieren hacer, pilotos, si quieren hacer mole, o si quieren tener un restaurante carísimo, lo que quieran hacer, piensenlo, piensenlo antes, para ganarle a los demás, porque cuando ustedes se gradúen, para ese día, la gente que no tomó la iniciativa, pues ahí va a estar en la industria, pero la gente que tomó la iniciativa, de empezar, antes de graduarse, ellos ya van a tener un trabajo, si tienen una razón, no, bueno, ya a casa, y ese es el chiste, de que, no nos esperemos, como buenos mexicanos, a terminar algo, y después empezar otro, hay que pensar un poquito adelante de los demás, y ponerse a buscar antes, o, si van a abrir su propio negocio, a mí ya los apoyo, nos apoyan excelente, por mi parte, yo no se lo recomendaría, abrir un negocio, en un día, después de que tenga, lo vas a decir, primero, no se puede abrir un día, segundo, necesitamos experiencia, como les dije, yo vengo a compartirles mi experiencia, y es perversiva, eso, esa palabra es súper fuerte, porque, eso que me pasó a mí, con el dedo, lo que me pasó a mí, con el grill, ustedes creen, que yo sería capaz, de corregir a alguien, si lo está haciendo mal, si no lo hubieran tenido, de decirle a alguien, oye, ¿sabes qué?, cuando cortes el cuerpo, no pongas tu dedo así, en cierre tus puños, ¿sabes?, entonces, si ustedes abren un negocio, de lo que sea, después de graduarse, pues, todos ese tipo de errores, no, no los van a poder prevenir, y todo ese tipo de errores, ¿qué es un negocio?, para alguien que me pueda explicar, que no sean los docentes, ¿qué es eso en un tipo de negocio?, ¿qué es un error?, esa experiencia, pero esa es lo que me cuesta más, ¿ah?, pérdida, ¿pérdida de qué?, ¿de dinero?, porque lo hacen su negocio, el dinero no es tuyo, quizás es de sus papás, o lo prestaron en un banco, pero tienen que pensar, que sus papás están haciendo el esfuerzo, entonces, si ustedes no pueden prevenir, estos errores, al momento de que el muchacho, el mexicano, te corte el dedo, pues, te va a contaminar el cuerpo, y eso, ¿por qué ya no lo vas a poder usar?, vas a tener que parar la operación, por al menos media hora, para que desintestes y laves la máquina, ¿y qué te has perdido ahí?, dinero, dinero, todo el dinero, en negocio, todo el dinero, ¿ok?, entonces, esa es mi recomendación, si ustedes quieren, si pueden, hacer como su lista, de todos los errores, que les pueda llegar a pasar, pero nunca van a poder, hacer una lista, de 100% de todos los errores, que van a tener en negocio, ¿ok?, entonces, si ustedes tienen un poco, de experiencia, quizás van a, abrirlo en 2 o 3 años, después de que se gradúan, y todos esos errores, los van a poder controlar, un 95%, ¿ok?, porque como quiera, el cuatr humano, no lo podemos controlar, ¿ok?, porque si, la muchacha, limpia, es distraída, distraído, entonces, no lo puedes controlar, que si, el muchacho que te hace, que te hacen las tortillas, se puso pedido anoche, todo lo controlaste, no se puede controlar, ¿ok?, entonces, nunca se puede controlar, 100%, pero, entre más, entre más experiencia, tengan ustedes, para todo ese tipo, de errores, mucho mejor, les va a ahorrar, tiempo y dinero, porque si empiezan, a tener errores, empiezan a tener pérdida, en general, en los negocios, y que va a pasar, que lo van a terminar cerrando, y van a estar deprimidos, y no van a querer trabajar, porque pues, estaban acostumbrados, a su tiempo, a trabajar con baterías, y en un trabajo no es así, ¿verdad?, entonces, esto fue en Greenbrier, en, en West Virginia, eso fue en 2012, creo, cuando yo estuve ahí, solo estuve 6 meses, pero después de la pastelería, me, me pasaron a la pastelería, y ahí si estaba muy contento, y no me importaba, trabajar hasta 14 horas, porque era lo que me gustaba, si era muy cansado, y a veces me tocaba ir, porque eran muy montañas, en la pastelería, y, a mí aquí en el invierno, y era así como, esto, esto, es que no tienes 15 centímetros, hace otra mañana, levántate, tomate una ducha, y te vas caminando, lo que debes, porque vivía 12 cuadras, pero, estaba el frío, y yo pensé, es que no quiero, pero si te gusta, pues vas a ir, porque, si no te gusta, vas a pensar, ¿cuántas mujeres, les digo que estoy enfermo, ya enfermo, si no te gusta, ah, pues me pongo para hoy, mañana te voy a comer, ¿no? ¿por qué? porque está ese factor, que te está impidiendo, ir a trabajar, que es el factor, que no te gusta lo que haces, ¿ok? si me explico, ¿tiene algún lado destacar? ¿no? bueno, esa fue mi mejor, y mi peor experiencia, en el Green Pride, después de eso, me gradué, y me fui a Francia, al suroeste de Francia, por casi nueve meses, ahí sí, cuando firmé mi contrato, era para la pastelería, y yo iba muy contento, y todo, y llegué, y me dicen, bueno, es que ahorita tenemos alguien de pastelería, y yo, ya estoy aquí, ¿no? ¿qué vas a hacer? no te puedes regresar, eh, sí te puedes regresar, o a mí ya te apoya, o si tienes las, posibilidades, tú mismo, pues te regresas, y le dices, no, ¿sabes qué? esto no es lo que yo pedí, y se acabó, pero no se trata, no me ha dicho, entonces, me pusieron en la fría otra vez, el comienzo de experiencia, en la fría, porque yo todavía bien hablando de la pastelería, pues se me hacía fácil, ¿sabes? lo que me pedían, y como allá, en el restaurante que estaba, no en todos los restaurantes es lo mismo, pero el restaurante que estaba, eh, era de fine dining, estaba, comandado por la guía Michelin, porque, los que estudian gastronomía, saben de lo que estoy hablando, y los que no, es, como que el galardón más importante, para tratar el sistema, entonces, en este restaurante, todo era diminuto, y todo era muy limpio, y todo era, eh, siete, nueve tiempos, claro que no vas a servir a 300 personas, era un restaurante para 80 personas solamente, pero si multiplicas, ocho por siete, o por nueve, tiempos, entonces, es un número bastante grande, con cinco personas en la cocina solamente, entonces, en esta cocina, no había nadie que lavara los trastes, y a nadie que lavara los trastes, ¿verdad? Y es algo, es algo como que igual de cada día, de los cocineros, cuando estás en un restaurante pequeño, o cuando estás en tu propio negocio, no te va a alcanzar para pagarle, a una persona que venga y trabe los trastes, pues es dinero, ¿no? Entonces, ahí, el hotel lo estaba pasando, lo estaba pasando económicamente un poco mal, pero el restaurante seguía funcionando, y se seguía llenando, viernes, sábado, domingo, entonces, cuando yo llegué, y me pusieron la fría, y dije, bueno, no hay otra, y se dieron cuenta que yo sabía, y dijeron, ah, bueno, mira, la voy a pasar a la pastelería, cuando el chavo que está en la pastelería descansa, que eran los jueves, o los días, o los días, o los días jugados, y me pasaban a la pastelería, pero primero yo tenía que probar la fría, y luego la pastelería, ¿cuántos pastelerías hay aquí? aparte de, aquí, ¿verdad? ¿tú también? ¿dos pasteleros nada más? ¿nada más dos? ¡guau! ¿y los demás? ¿qué decepción? no sé qué era, pasteleros como ustedes pueden ver, no hay mucha competencia, porque todos se enfocan a la cocina salada, la cocina salada es inmensa también, pero la pastelería requiere de muchísimo tiempo, de muchísima paciencia, más que nada, y de seguir las recetas como son, y puedes explorar un poco, pero no lo hagan, entonces cuando yo estaba en la pastelería, pero estaba corriendo, siempre corriendo, 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 pero lo hice, porque me gustaba, y porque sabía lo que estaba haciendo, pero al final del día, el más, la persona que estuviera ahí, de menos tiempo, era una regla en su restaurante, si había cinco, y llegaba uno nuevo, ese era el que lavaba los trastes, todos los días, y el restaurante era de servicio de comida y de cena, entonces, lavar los trastes de la comida, y lavar los trastes, y no hablo de los platos, los platos, los meseros se hacían cargo de ellos, hablo de las ollas, de los sartenes, de la estufa, de la campana, y del piso, porque había que lavar todos, a las tres de la tarde, y a las dos y media me iba, y había que lavar todos, a las once y media de la noche, y a las dos y media, y regresaba el otro día, pero, si tienes algo aquí, y la mente, que quieres lograr, lo vas a superar, lo vas a superar en el tiempo, o, si eso que tienes acá, es muy grande, lo vas a superar el tiempo que sea, con tal de conseguirlo, yo soy una persona muy aferrada, y cuando quiero algo, intento todo lo que puedo, hasta que vea lo que, pues no se va a poder, y digo, bueno, luego lo intento, no lo he dicho, pero, entonces, en ese momento, cuando yo lo hago los trastes, pues, yo decía, es mucho, ¿no? o sea, yo estoy haciendo esto, si ya me gradué, si ahí tengo el título, porque estoy lavando trastes, pero después dices, prefieres estar lavando trastes, en tu casa, buscando trabajo, esa es la pregunta, porque, en el momento que tú estás en tu casa, y alguien está haciendo algo, él está ganando experiencia, y tú, entonces, es mejor estar, si quieres, barriendo, a estar sentado en tu casa, buscando trabajo, porque las empresas, no se fijan en su título, no se fijan en tu físico, o en la estancita, generalmente, no se fijan en tu físico, más que en tu experiencia, y en la forma que actúas en tu entrevista, que es el pase directo, yo creo que, es 50% de la experiencia que tengas, y 50% de tu actitud, y la forma en la que vas a tu entrevista, ¿por qué? porque ellos no van a contratar, depende de la empresa, no van a contratar a una persona, que llega en el gym, que están rotos, que llega tarde, y que llega mascando chicle, a la entrevista, ¿por qué? porque tienen que pensar, si a esta persona, yo la hago líder de mi equipo de trabajo, pues todos van a andar mascando chicles, en el gym, y llegan al tarde, y ninguna empresa quiere eso, ¿verdad? entonces, eso, para mí, que era algo muy importante, sostaban las muchas gracias, ¿por qué? porque yo lo hacía muy rápido, lo hacía, lo más rápido que pusiera, y acababa bien cansado, pero lo hice nada más dos meses, porque después llegó alguien, y a pesar de que ese alguien, tenía más experiencia que yo, y de que ese alguien, era francés, y su francés era fluido, el mío todavía era, pues más o menos, que a los dos meses, yo no era tranquilo francés, y me dijeron, ¿sabes qué? que hiciera sus cargos, la pastelería, y ellos quisieran cargos, contrastes, y por los, por los preparativos, para la pía, que era para papas, para las coñuelas, para las coñuelas, para las coñuelas, ¿no? entonces, imagínense, que ustedes llegan, y dicen, yo te quiero hacer esto, y pedro la papa, en tres horas, pues ahí vas a pasar, pues seis, siete, ocho meses, un año, esperando papas, ¿por qué? esta era de maja, es para decirles, ¿cómo van a estar confundidos, cuando se graban? ¿por qué? yo tengo esta teoría, no sé si la han escuchado, en alguna otra parte, pero, en todo el lugar, que yo he estado, me ha funcionado, y se hace una teoría, muy loca, y que ya van a, a querer aplicar, pero si la aplican, créanme que les va a dar resultados, y si no les da resultados, no sé qué, en otra, no sé qué, porque, ah, no sé qué, aparte de un proceso, no, en esta teoría, yo le di una teoría, de la bicicleta eléctrica, en mi cabeza, siempre está en mi cabeza, y nunca se la he compartido, a nadie, de mis compañeros, con los que trabajo, porque creo, que cada quien, se debe, casar, ¿verdad? en la teoría, de la bicicleta eléctrica, ustedes, ven acá, dos bicicletas, ¿verdad? pero pueden haber cien, ¿ok? imagínense que las bicicletas, son el equipo de trabajo, de cada quien de ustedes, es una bicicleta, ¿ok? arriba de los focos, a cada quien, le pertenece un foco, ¿ok? entonces, la bicicleta eléctrica, ¿qué hace? ¿sí lo has visto alguna vez? en los museos, o en, ¿sí? claro, cuando tú pedaleas la bicicleta, ¿qué hace? la bombilla empieza a brillar, ¿verdad? pero si la pedaleas más, si se ve un poquito más, y si la pedaleas bien, ¿verdad? como dice el México, entonces, la bombilla va a estar así, como, como me está encandilando, la, la lucecita del proyector, ¿verdad? entonces, imagínate, que, tú, eres este foco, y todos los demás, son el resto, a lo que voy, es que si tú, estás pedaleando tu bicicleta, a la misma velocidad, me refiero a que rápido, es lo más rápido que puedas, a la misma velocidad, constantemente, todos los días, este va a ser el foco, que se va a iluminar, arriba de tu cabeza, ante tus jefes, ¿por qué? porque si los demás, están así, como que, ah, si le quiero pedalear, aquí estoy, o si están así, como que, ah, le pedaleo bien duro, y mañana no, no funciona, o para mí, no funciona, para mí me ha funcionado, hacer lo mismo, todos los días, constantemente, y así se empiezan a fijar en ti, y fue lo que hice, lavaba los trastes, todos los días, y a veces estaba bien enojado, lavaba los trastes, lo dije, un día se van a fijar, y los lavo rápido, no como los otros, y eso pasó, yo le pedalearía mi bicicleta, entonces el poco, pues, empezó a brillar, y me interpuso, en la cago de la pastela, ok, entonces yo les voy a recomendar, que si quieren, hagan un carro eléctrico, o un pony eléctrico, lo que ustedes quieran, pero, hagan lo mismo, todos los días, y sean constantes, constantes, en todos los sentidos, constantes en que, vas a llegar todos los días, al trabajo, a la hora que tienes que llegar, vas a llegar todos los días, al trabajo, con tu uniforme de impuesto, bachado, o con tu montaje de bachado, bueno, ya es tu personalidad, pero, que digan lo mejor de ti, todos los días, porque te aseguro, les aseguro, los chefs somos así, los chefs un día, tienen que trabajar, y otros no, y un día, quieren brillar, entonces, si ustedes brillan, todos los días, su familia se va a fijar, a ustedes, no se va a fijar en los demás, porque, si, si piensa en él, vamos a seguir, con el mismo ejemplo, si piensa en él, va a decir, es que puedo leer el simple, que va a ir el siguiente día, y así yo no quiero, o si, él lo pedalea, si, todos los días lo pedalea, pero a la misma, a la misma velocidad, que es una velocidad media, pues a mí no me sirve, entonces, ocupan a alguien, que lleve la bicicleta al frente, y que, que motive a los demás, a que le pedaleen duro, eso es todo lo que, todo lo que, las empresas, y los jefes buscan, quiero que alguien de aquí, el público me diga, cuál es la misión, de la universidad, y decir, estar atentos a lo que, estoy platicando, para saberlo, porque la palabra, ya la dije muchas veces, ¿cómo te llamas? ok, uno más, los dos más, ¿qué colores? no, no, los valores de la universidad, ok, una pista, uno de los valores, dice líderes, ¿no? nadie? a ver allá, muchacho de lentes, ¿cómo te llamas? Felipe, a ver, dime, ¿perdón? formar profesionistas y líderes, que a mí me encanta, porque allá afuera, es lo único que buscan, profesionistas, que sean líderes, que puedan motivar, y que puedan mostrarle al otro, cómo hacer las cosas, yo sé que no van a salir, con la experiencia, de saber todas las, todas las recetas, de muchos, que yo las sé, pero, si alguien te pone el cielo, o un equipo de trabajo, o en cocina, tú dices, mira, sabes que, no me la sé, pero la voy a buscar, y te la hago, o, si tú puedes enseñarme, yo la hago, y le enseño a los demás, eso es lo que la gente quiere, no quiere gente que diga, ah, no, ni sé hacer esa receta, no, no te harías otra, no, no se trata de eso, si ustedes, siempre tratan de motivar a la gente, tanto emocional, como laboralmente, alguien, se va a fijar en ustedes, y ese alguien, va a ser su primer tiempo, quizás, no les voy a promover, que en su primer trabajo, alguien se va a fijar en ustedes, porque yo no conozco la gente, con la que van a trabajar, y ustedes, entonces, en su primer trabajo, o en su segundo trabajo, alguien se va a fijar en ustedes, y les voy a recomendar, que antes de graduarse, busquen a alguien, ya sea un chef, o un político, o un artista, lo que ustedes quieran, investiguen, que es lo que hace, como su vida, y síganlo, para tener una imagen, a quien seguir, si quieren seguir, ustedes mismos, adelante, pero siempre es bueno, tener una segunda, si ustedes siguen a alguien, y siguen sus pasos, de las cosas buenas, que hacen, no de las malas, puede ser su primer jefe, que fue lo que yo hice, yo me fijaba mucho, en mi primer jefe, porque ella, es filipina, allá donde yo, trabajaba, en el Greenbrier, pues ella llevaba, 14 años ahí, en la misma posición, y tú dices, pero por qué voy a seguir, a una persona, que llevó 14 años, en la misma posición, alguien me puede decir, por eso empecé el tema, yo empecé mi plática, con algo, que apedemos a eso, va por ahí, pero más allá, de ser constante, es porque es su pasión, porque ella hacía, pasteles, y postres, es todo, si tenía a cargo, como 8 o 10 personas, pero esa no era su pasión, su pasión, era hacer los pasteles, y yo la aprendí, muchísimo a ella, a ella, y a otra amiga, que era mi colega, que se llama Dulce, que es de Acapulco, y la ponía en tu baño, y ella llevaba, solamente 3 años, en la misma posición, y cuando yo le pregunté, a ella, entendí lo demás, de mi otra mujer, porque le dije, Dulce, yo soy una persona, como digo, muy enferrada, pero también, está buscando, como que, porque, porque, le dije, a ver Dulce, ya pues éramos amigos, no cuando, no al primer día, le dije, a ver Dulce, porque llevas 3 años, en esta posición, y estás a Dulce, y alguien se imagina, lo que me contestó, ¿no? ¿nadie? ¿alguien de allá atrás? a ver, a ver, por favor, porque le gusta, porque ella llevaba 3 años, levantándose a la misma hora, yendo al mismo trabajo, hacer lo mismo, que ella era la, la que hacía, como, todas las entradas, del restaurante, Maya, en Dubai, ella hacía los frijoles, que estaban buenísimos, ella hacía el arroz, que quedaba siempre igual, ella hacía las empanadas, las, las quesadillas, los totopos, para los nachos, porque había nachos, yo sé que son dominicanos, pero, pues, no es mi restaurante, ¿verdad? entonces, ella hacía todo eso, y, yo llevaba ahí, creo que a 8 meses, ya me había borrido, de hacer los churros, le dije a la dulce, a ver, pues, ¿qué te tiene aquí? le dije, no te quiero decir, le digo, o sea, yo te puedo dar a comentar, con alguien si quieres, porque a mí me caía muy bien, y ahí hay que ver mucho, le dije, o sea, yo no te quiero ver aquí, haciendo lo mismo todos los días, le dijo, parece que yo no me quiero ir, le dije, ¿por qué? me dijo, porque yo estoy muy a gusto, haciendo lo que vaya, a mí me gusta, lo que estoy haciendo, y me dijo, y el día, que yo no me siento a gusto, haciendo esto, le digo a Rubén, que era nuestro refe, que me voy, ¿por qué? porque si llevas 10 años, o 14 años, como mi jefa, que es mi frayera, haciendo lo que te gusta, no te va a importar morir ahí, como les digo, el dinero no es una felicidad, quizá ella, ya tiene 14 años trabajando ahí, porque ya leí bien, pero, si, imagínate, estuviera 14 años, y haciendo lo que no le gusta, y teniendo dinero, pues no, estás desperdiciando tu vida, y no lo hagas, porque no vale la pena, al final del día, yo ahorita estoy en Abu Dhabi, pero, créanme que extraño, bastante, pero, ahorramos lo que hago, entonces, tienes que explicar un poco, y poner todo lo que tienes, en una balanza, y, ponerte a reflexionar, si quieres uno, o diez minutos, y saber si lo quieres hacer, y por cuánto tiempo, porque tampoco nadie te garantiza, que vas a tener ese trabajo, por diez, quince años, entonces, si encuentras algo estable, y te gusta, agarres de ello, y trates de crecer ahí, si no quieres ser, si no tienes las responsabilidades, está bien, es válido, porque, tener responsabilidades, de, estar controlando, a todo tipo de trabajo, es cansadísimo, no es cansadísimo, de que, tienes que decir, hey, tú vas a estar ahí, no, cansadísimo mental, porque no sabes, si van a llegar, las cinco de mañana, que tienes, trescientas las situaciones, entonces, tienes que pensar, desde el día, qué voy a hacer, si no voy a llegar, tienes que trajear algo, que aquí voy a poner acá, y voy a poner allá, si no voy a llegar, pero en esto les quiero, eh, compartir, algunas experiencias, eh, que tuve en Dubai, por, espero que hagan conciencia, en ustedes, en mí, hizo bastantísimo, porque era, la persona que trabajaba, en el grill, se llama Samir, era un muy buen amigo mío, porque yo no me llevaba, bien con todos, desde la cocina, en una cocina, siempre, mucha, en mi día, y ustedes deciden, si ser parte del equipo, o ser diferentes, ¿sí que? entonces, él era muy buena persona, y tampoco se llevaba aquí con nosotros, y se llevaba a venir conmigo, porque yo trabajaba, al frente de él, y él ya llevaba, cinco años ahí, era chat de party, y como el sushier ya se iba, él era como que, la persona, ¿no? el elegido, va subiendo el puesto, entonces, un día, yo llego al brunch, y me dice, me dice, Rubén, ¿dónde estás Samir? le digo, no, no ha llegado, siempre llegábamos, a la misma hora, porque, no íbamos a la misma camión, a tu padre, no, no andaba en helicóptero, entonces, eran las once y media, y no llegaba, entonces, eran las once y media, y a las dos, y salía el brunch, y ahí está preparado, para que se despeccionan, y no llegó, y no llegó, y se dieron las dos, y no llegó, y se acabó el brunch, y no llegó, después, yo vendo que, le he investigado, a los seres humanos, porque Samir, se peleó, con uno de mis mejores amigos, fue mi primer amigo, en Nuguay, de Siria, y por qué se pelearon, por el orgullo, por eso les digo, tenga, tenga tu orgullo, te quieran, pero sepa controlarlo, por qué, porque, Samir se peleó, con John, porque no lo dejaba, entrar a su edificio, estaba, estaba barrancha Samir, y John quería entrar, y le dijo, no, estaba en la puerta, no, no, no quiso, bueno, se pelearon, para no hacer la larga, la policía, tuvo que intervenir, porque allá, todo es policía, y se lo llevaron, pero, John es sirio, es árabe, al final del día, habla árabe, entonces se defiende, Samir es decir blanca, y, habla inglés, no entiende árabe, pues lo detuvieron, y lo deportaron, cinco años trabajando, para que cinco minutos, lo eches a perder, ¿me explico? si ustedes deben trabajar, diez años, pero no pueden controlar, su ego, su orgullo, o lo que ustedes quieran, mejor ni se la quieran, agradezco a Dios, que no le haya pasado nada, porque ahora tiene otro trabajo, y agradezco a Dios también, porque entonces, a mí me hicieron su chico, claro que yo estaba muy compartido, como les dije, era una de las personas, con las que me llevaba muy bien, y lo extrañaba, que no estaba ahí, porque, cuando yo necesitaba ayuda, en una cocina, siempre me sacas la cinta, ¿te ocupas de ayuda? nada te ayudan, entonces cuando yo necesitaba ayuda, era el único que me ayudaba, y yo siempre ayudaba a los demás, porque así soy, entonces no espero que me lo pidan, si no tengo el tiempo, pues no te voy a ayudar, tengo que ser lo mío, pero si tengo el tiempo, y veo que estás ocupado, pues te voy a ayudar, pero la gente no sé si, menos de nada. Entonces, a mí me hicieron su chico, y estaba agradecido con eso, porque, aprendí demasiado, a partir de ahí, tuve a 18 personas, en un carro, y a partir de ahí, a los pocos meses, estaba entrenando, a los 18 personeros, porque, había que entrenarlos, con los deportes básicos, con las aves de las madres, y con los chiles, con el mole, y con el chocolate, porque es una persona mexicana, y el 70% del equipo, era indio, chilanca, meditinas. Entonces, si quieres que las cosas salgan bien, entonces decides que explicar el porqué, de porqué tienes que costar, eh, tus nueces, en el horno, para hacer el mole, si tienes que explicar, el porqué usas tantos chiles, si tienes que explicar todo, vale. Eh, después de eso, yo cuando llegué a Dubái, eh, sentía que era, el peor error de mi vida, y se lo dije a mi papá una vez, le dije, es que no estoy contento, le dije, eh, ya me lo repetí, y era la primera noche, la primera noche que pasa ahí, porque a mí me gustaba el lugar donde vivía, y no me gustaba mucho, eh, el tipo de comida, que iba a ser, porque, no sé si conoces a Richard Sandoval, es como una comida, como muy clásica, no experimenta nada, entonces, cuando yo llegué, le dije, no, porque ya está corrida, con las experiencias culinarias, con el Fine Dining, y me vine a meter aquí, entonces, estaba muy, 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 muy triste, pero, solo hay de dos, o te aguantas, o te aguantas, porque si no te aguantas, vas a perder el dinero que gastaste para irte, y vas a perder el dinero para regresarte, y al final del día, no vas a tener ni dinero, ni trabajo, o te aguantas, ¿me explico? o vas a ir rápido, ¿no? Bueno, entonces, para decirles un poco de lo que yo hago en ética, les voy a presentar otro video, que muestra un poquito más, de lo que es, la cabina de primera clase, y ya después, hacemos las preguntas, ¿vale? Ocasional, people come along, who are not content, with simply moving things along. They want to take things further. Tear up the plans and start again. Then, take another break, they will see the future, and knock down the walls to reach it. Insist, dream is possible. Overcome all indecision, and take a running jump into the untie. Or by reinvention of the superficial kind. They want to move. Because they are, isn't to improve on what has been done before, but totally reimagined. ¿Qué conoces Nicole Kidman? ¿Uno? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿No? ¿Películas? Sí, claro, claro. Sí, pero es Nicole Kidman, en las películas, ¿no? Bueno, yo también, pero yo la sigo desde hace mucho, desde que salió la película de Moura Rouge, porque se me hizo muy interesante, ese personaje. En el que te voy a hablar, el otro trato para hacer la imagen, de la empresa, y todo lo que viene ahí en su casa, y es la cabina de primera clase, toda la cuchillería, la loza que ven ahí, es la cuchillería que usamos en primera clase, es la heredad que estamos en primera clase. Entonces, mi trabajo, es llegar a la cabina, preparar la cabina, tanto en la parte de seguridad, y en la parte del servicio, porque como chef, estás a cargo del servicio, y de la comida, y de la seguridad, de los pasajeros de primera clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Tienes que llegar a preparar las charolas, para ponerle su copa de champaña, de cubo, lo que vayan a tomar. Después de eso, tienes que ir, y presentarte, decirles de dónde eres, y darles una bienvenida. Son ocho personas regularmente. Entonces, le das bienvenida a todos, pero es de uno por uno, y luego, tienes que ir otra vez, de uno por uno, y darles tu menú, que esa es la parte interesante, de este trabajo. Porque en el avión, no vas a hacer una salsa, de chamele, ¿verdad? No tienes tiempo. Entonces, el 60-70% del catering, ya está hecho. Que yo sé que a los chefs, nos encanta que nomás platearían, ¿no? Pero no es así. O sea, como les digo, yo creo que les compartí, un poco a las experiencias, que tienes que trabajar, y llevar tus platos, y pelar las papas, antes de que te dé chances, de estar nada más plateando la piel. Entonces, tú llegas y le presentas el menú, pero a todos nuestros destinos, son menú diferentes, de ida y de regreso. Y tenemos, la primera plaza, alrededor de 30 destinos. Entonces, son alrededor de 60 diferentes menú, y estos diferentes menú, tienen 7 tiempos. Esa es la parte interesante, de mi trabajo. Que no estoy cocinando todo. No estoy cocinando, la peollada de Brasil, pero Brasil. Entonces, si un cliente me dice, oye, ¿y cómo hace esto? ¿Y de dónde lo trae? No te puedes quedar así. Tienes que saber contestar. Y por eso se contratan, por la manera en la que se puede resolver con las personas. Porque también, en el catering, pues no te van a dar 10 kilos de un millón. Te dan como dos cuestiones, y si tienes 8 personas, si las 8 quieren, tienes que encontrar la manera de disfrutarte con cada una, porque no le puedes decir a alguien una respuesta, al que está aquí, al que está aquí, porque son 50, 50 kilómetros de diferencia, y si te dicen lo mismo, entonces parece que no. Y parece como que sin ningún importado. Tú le presentas el menú, y ellos escogen lo que vayan a querer comer, escogen si quieren dormir, porque también nosotros crecemos una cama completa, o si nada más quieren tomar la pase, lo que quieran, hacer el vuelo para así. Entonces, el segundo reto, el primero es eso, que debes estudiar muchísimo el menú, tal vez que estés leyendo el libro todos los días, pero si hay cosas en el menú que no te las sabes, si vas y buscas referencias, si no te has hecho zara, la nota de buscar un video, de ver cómo se hace, para que tengas una idea. Pero no es que vas a estar ahí, cocinando, no sé, un arroz comoli, no, pero si el 30% que resta del menú, si lo tienes que cocinar a bordo, por ejemplo, si te piden un filete, lo pueden pedir tú, lo pueden pedir, el rare, el rare, el red, el red, el red, y tienes que saber, porque no hay nadie más, que pueda ayudar. Eres tú, y si algo está mal, te va a quedar mal. O sea, si le entregaste el filete bien cocido, y lo quería como que, todavía rosita, pues, eres tú. Y todo eso, ¿qué es? Dinero. Dinero para la empresa, que pierde la empresa, no pierdes tú. Pero si el cliente se queja, entonces el que pierde eres tú, porque estás demostrando que estás bien preparado. ¿Qué más? Bueno, el segundo reto es, cuando tienes ocho pasajeros, y los ocho quieren comer en tu tiempo, porque eres tú solo, y una persona que te ayuda a poner la mesa, poner, si todos tienen que ser un curso, tienes que poner la mesa, ponerla a la comida del vino, llevar el vino, despacharlo, explicarlo, la campaña, se va a tomar, el café, y tú tienes que estar cocinando, y llevándolo a la mesa, y explicando el plato. Entonces imagínate, para ocho personas, siete tiempos, entonces tienes que ir por el primero, bajo un escucho, y luego el segundo, bajo un escucho, bajo el tercero. Ocho, y luego vas, a la entrada, a la entrada, a la entrada, y luego vas, y les necesitamos una granita, que es como, bueno, a ver, ¿quién sabe qué es una granita? Ya ven, ¿qué es la granita? ¿No? A ver, ¿qué es la granita? Bueno, es muy, a ver, se los cambio, que es un sorbete, ¿ven? Por allá, yo creo que sí sabe. ¿Es una bebida? Sí, el sorbete sí es una bebida, cuando lo transformamos a granita, es, hielo con sabor, puede ser una fruta, una verdura, lo que sea, esto se lo damos para que limpien el paladar antes de que tengan el primer curso, perdón, el curso principal, bueno, le das la granita a todos, y luego le das el curso principal a todos, y luego, que si quieren cambiar el vino, que si quieren el queso, o que si van a caracol, o que si quieren la cama. Entonces, es un montón de trabajo, y eso es otro reto, y no puedes estar corriendo, no tienes de todo lo que la cocina, o todo y esto, porque es primera clase, por eso te tienen ahí, por eso te contan mal, ¿sí me canto? Entonces, a lo que voy, es que no piensen que con ser chelta, va a dar la cocinada, porque está muy mal. A mí me encanta interactuar con la gente, y estoy muy contento también por eso, porque interactúo con mucha gente, y también me gusta cocinar, pero si no se sienten cómodos, si te acuerdas con gente, a lo que parece que es eso, que están cerrando una oportunidad para ustedes. ¿Ok? Si les encanta interactuar con la gente, bienvenidos, sean todos, no los estoy contratando, ni les estoy diciendo que vayan, pero busquen oportunidades, donde sea, no se encierren en una cocina, porque eso, al final del día, imagínense trabajando en una cocina, 15 años, trabajando, digamos, con la misma gente, 15 años, ¿qué va a pasar? que vas a ser súper tímido, y cuando alguien te diga, de tu familia, incluso, a ver, ¿me escuchas el plato? ¿no? 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 de estar seguros de lo que hacen, seguros de lo que sirven, porque eso demuestra que ustedes saben lo que estudiaron, y saben por qué lo estudiaron, porque les gusta. ¿ok? bueno, yo quiero terminar nada más con esta frase, que dice, tú eres el creador de tu propio destino, ¿por qué? como les digne, y por alguna vez, me explico, es que, yo me pude haber cortado el dedo, y después de haber llorado, me pude haber dicho, me quiero regresar, y no estuvieron. yo me pude haber aburrido, eh, o cansado, de estar grabando los castes dos meses, y me pude haber regresado, y no estuvieron aquí, no estoy diciendo que no tuvieron trabajo, pero, hubiera sido otra cosa, ¿saben? entonces, lo que quiero que piensen, es que ustedes, el día de mañana, o el día de hoy, la tarde, van a salir, y van a decir, eso es lo que quiero hacer, porque desde hoy, quiero empezar a construirlo, no quiero, no quiero, esperarme, a que me gradúe, y decir, ah, ¿qué voy a hacer? cuando tuve cuatro años, o tres años y medio, les dijeron, cuando tuve tres años y medio, para pensar, y prepararme, si lo pueden hacer, adelante, si ustedes no se sienten a gusto, empezando a trabajar, ahorita en eso, en el que va a ser su destino, pues, si, espérense que terminen la carrera, y empiecen a pensar, ¿qué es lo que van a hacer? pero, no se les desanimen, si, veces después, diciendo, ay, es que nosotros ya van bien avanzados, o ya tienen su propio negocio, que no se trata de eso, ustedes olvídense de todos los que están aquí, de todos los que están al lado, y olvídense de mí, ustedes hagan lo que ustedes, si lo conocen, ustedes se sientan a gusto, y lo que les hagan felices, muchísimas gracias por haberme invitado, y espero que les haya servido de algo, o les sirva de algo en el futuro, la verdad es que estoy muy atento, no sé si se nota, de estar con ustedes, aunque sean, no sé, 40, los que hayan venido, los que no vinieron, los que no vinieron, los que no vinieron, pero espero que ustedes, tomen algo de lo que yo dije, y les sirva, no quiero que 10 años digan, ah si, este es un chico de mi hijo, no, con que les sirva, no, no me importa, que no sean un hombre o no, lo que quiero es que sean, personas que hacen, lo que les gusta, y que les vaya bien, porque yo hubiera querido también, que cuando estaba en la universidad, un conferencista hubiera llegado, y hubieran hecho sus experiencias, en vez de haber llegado, y platicarme todo lo que está aquí, así. Universidad de Matehuala, 20 años, educando para la libertad.